Encuentro melodías lindas en la oscuridad Me doli al hielo, creo que lo puedo quemar Me tomo al suelo para descansar Las estrellas brillan más, no pongo alarma Aquí no me alarmará la hostilidad No hay hospital, el aire ya es medicinal Los medicinos me pueden ventilar Aparte de ese hippie no me ha visto nadie más Estoy en casa, aquí no me importa fracasar La luna me observa y ya te contaré Estoy solo, algo me ha traído este lugar Aunque luego deba ser yo el que me tenga que sacar Huele a paz, se pasará, lo voy por corteos Jamás desecho mi miedo, lo disfruto en el cielo Quiero más emoción, más misterio Un imperio de brujas barriendo el cielo Un escalofrío me recorre el cuerpo Una escalofrío pa' cruzar el río al tiempo Los animales se van recogiendo El cielo rojo, la sangre enverdeciendo Me he pasado la noche atento A cada jotito pensamiento Haciendo tarde pa' dormir y pronto pa' echar viento Estaré chafado como en la habitación amaneciendo Al final las dos cosas solas se van pareciendo El diablo está callado, el diablo está callado Algo está haciendo Al final las dos cosas solas se van pareciendo El diablo está callado No me manda el bosque como hace tres noches No quiero volar canso, terapia de choque Ni al Apple Store, ni a las timbas de bóker Mi alma no prende de un dron, diablo haciéndolo Que tú choca, que no hay nadie Aire no cura, yo quiero compartir desaires y forjar La cultura, creí que el río iba a limpiar Tarde, no se acaba la rotura Yo voy a fumar, hasta que el pulmón salga Olvidarme de todos esos sueños No, no, mañana tiraré pa'lante Hoy me tumbo, el camino se está volviendo interesante Y no sé qué me ha traído a este instante Me ha salido sin pensar, fue premeditante Lo místico de los cinturones de un otro instante Que es tonto, pero se encanta como con tu encante Estás tomando notas de las huellas que dejaste Algunas sí, algunas no Algunas ponen pastes Un paso de contextualizarte Tú, dame excusas, alimentame Es frustrante, no encontrase a nadie con quien compartirlo Lo bonito ya no está en cuanto vas a hacer la foto Y es pa' ti, pero no es pa' ti Mucho, pero poco Y tanta controversia interna te marcha Al poco estoy cansado He parado para cerrar los ojos Y no me lo mojo Ojos de dos Es que no fue mi antojo Y ya te ojo rojo Cojo, recojo y me sonrojo Aún puedo soñar sobre ellos Pero hasta el diablo funcionó el sueño Es igual, no me mojo Y empieza disponiendo De los trozos De los trozos De los trozos Y ya te lo quieres Aún me falta Y ya te lo arraso